Esta obra, como decíamos, la pudimos presentar a lo largo y ancho del país. Fue perfectamente bien explicada por la locutora en cuanto a sus características. Son 14.900 millones de pesos que prevé de inversión y también hay una línea de 160 kilómetros de 500 kilovolts. En suministros argentinos es un 74% y un 26% en suministros extranjeros. Ahorra el equivalente a 420.000 metros cúbicos de gasoil por año. Es decir, si tuviéramos que consumir gasoil para generar la energía producida, tendríamos que generar o producir o tener o comprar 420.000 metros cúbicos de gasoil. Representa el consumo de 600.000 hogares promedio. Y el megavatio instalado será de 2,89 millones de dólares. Atucha en el día de ayer estaba en el 67% de potencia. El fin de esta semana seguramente nos encontrará ya en el 70. Y la semana próxima 75 y iremos casi cada 9 o 10 días subiendo 5% hasta llegar al 100%. En construcción y próximo a ingresar, esto es muy importante, tenemos 2.600 megavatios que van a entrar en los próximos 360 días. Vuelta de obligado, 810 megas de los cuales las dos turbinas a gas por 540 megas ingresan en noviembre, primera quincena de diciembre. Y la Guillermo Brown que queda en Bahía Blanca, 540 megavatios estimamos en mayo del año que viene. Finalmente se estarán cerrando los ciclos de las centrales Ensenada y Brigadier López, que son 420 megamas más también en los próximos meses. Y el acuerdo de generadores de 2014-2015, 250 megavatios, incluye también por supuesto además la central Río Turbio, que en eso también estuvimos trabajando y dando los últimos detalles para la puesta en marcha de yacimiento y la mina en tiempo y forma. Y Punta Negra en San Juan de 60 megavatios que nos está invitando también el gobernador para visitar esas obras. Así que son 13.400 megavatios en el plan 2014-2025, 2.600 megas están en ejecución y hemos incorporado entonces 16.000 megavatios.